Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Torres y como dice, es una obra muy complicada, ¿no? Por eso os voy a dar una charla técnica que os voy a cagar de lo complicado que es. No, intentaré hacerlo un poco amena, ¿no? Para que no sea tan jodida y lo de primera fila o he hecho aguas y dormí, así que... Bueno, trabajo en Professional Hosting, lo que realmente hago es soporte especializado, soy director de soporte especializado de Professional Hosting, en el que doy soporte sobre diferentes CMS a nuestros clientes, para ayudarlos en su día a día y en sus problemas que puedan tener. Y nada, realmente hago... Esa es una parte y la otra es la parte de investigación y desarrollo a nivel interno, lo que hacemos aplicaciones para mejorar la experiencia del usuario, para tener mejores sistemas y para que todo funcione correctamente. Me podéis seguir en... Me podéis seguir aquí en mi página web, antonioginmedotorres.es y la cuenta de Twitter, ¿vale? Vamos a empezar un poco diciendo y definiendo qué es el WPO. El WPO, como sus siglas dicen, ¿no? Es un conjunto de técnicas orientadas a mejorar el rendimiento de la página web, reduciendo así el tiempo de espera. Esto te va a llevar a que tengas unos ciertos puntos a que tu usuario vas a mejorar y vas a... a que va a fidelizar a ese usuario para que se quede en tu página web. Entre ellos, la optimización del tiempo de carga influye en aspectos tan importantes como un negocio online, como por ejemplo puede ser la satisfacción del usuario, posicionamiento en buscadores SEO, el porcentaje de conversión, el coste de campañas publicitarias en AdWords y el coste de infraestructuras. Todo esto, al mejorar nuestro WPO, vamos a mejorar todos estos puntos. Y vamos a hablar un poco cada uno cuál es su mejora, ¿no? La satisfacción del usuario al tener una mejora de WPO, vamos a tener una buena experiencia que esto influye positivamente en la conversión. Porque si el usuario ve que nuestra página web es lenta, posiblemente la abandone o quizás abran una nueva pestaña, olvidándose a nosotros en otra pestaña y haga que no tengamos su atención principal, ¿no? Lo que nosotros queremos abstener al usuario es centrar nuestra página web para que no se vaya y poder venderle lo que vendamos o aplicarle lo que queramos venderle, ¿no? Por eso es muy importante. Y bueno, estos porcentajes que vemos aquí, lo habéis visto seguramente en todos lados, ¿no? Que Amazon dice que cada 0,1 segundo de retraso implica una pérdida del 1% de su ingreso. Facebook que cada medio segundo de lentitud provoca una caída de tráfico del 3%, Google Mac que redujo un 30% del tamaño de su fichero y aumentó así las peticiones y aumentó un 30% más de tráfico, etcétera, ¿no? Y aquí puedes ver unas métricas de XMetric, ¿vale? Que dice que el 47% del usuario espera que la página web se cargue en menos de dos segundos. O sea, están ya tan acostumbrados a que las páginas web vayan tan rápido que si una página web tarda más de dos segundos, abandona y se pira. Entonces, hay que hacer que el usuario llamar la atención y que no se vaya. Empezar a mostrar el contenido. Aunque no esté completamente, pero hay que ir empezando a mostrar el contenido. Eso es una parte. Luego tenemos el posicionamiento en buscadores, que esto es bastante importante, porque Google a partir de 2010 empezó a darle mucha importancia a la optimización de las páginas web. Y lo que dijo fue, a partir de 2010 lo que hago es que todas las páginas que estén bien optimizadas, lo que hago es mejorar el posicionamiento. Le ayudo a que su página en el ranking le suba posiciones. Bueno, en 2013, como siempre hacen, le dieron la vuelta a la tortilla y dijeron hasta aquí. Ahora, el que no esté optimizada no es que te mejore, sino que ahora te penalizo y te voy a bajar. Porque ellos lo que van buscando es siempre la mejora para el usuario y para ellos mismos. Entonces, lo hacen de esa forma. Primero intentan que lo vayas haciendo poco a poco para darte una licencia y él mejoraste en su ranking y posteriormente lo que te hacen es decir, como no mejores, te penalizan. Y luego Google tiene una parte interna que no se habla mucho. Siempre dicen, es que esto lo hacemos por el usuario y para que el usuario esté más contento y tal. Y bueno, tiene una parte de verdad, que ciertamente el usuario lo ayuda, y una parte de mentira, o que ellos no dicen, que es que el aumento de la mejora WP o de todas las páginas web, a ellos les reduce los costes de los servidores. Porque ellos están todo el rato constantemente restraendo todos los servidores del mundo, todas las páginas web del mundo. Si todas las páginas web del mundo están optimizadas, necesitan menos servidores para estar constantemente rastreados. Entonces, eso también le beneficia en gran parte a ellos que tengamos nuestro WP o mejorado en nuestra página web. Luego tenemos el porcentaje de conversión. Esto en una tienda virtual es súper importante, porque cuanto más tengamos al usuario fidelizado para que no se vaya, nuestra conversión al final de la tasa va a ser mucho mejor y vamos a poder vender más. Y los estudios que afirma dicen que cada segundo más de retardo en una página web puede superar una pérdida entre un 7 y un 11% de la conversión. Es una barbaridad, ¿no? Si nos vamos a una página que tarda 5 segundos, posiblemente no tengamos ni ventas, ¿no? Y bueno, y unos estudios ya más importantes como Amazon, Walmart y Google dicen que el 47% del usuario esperan a que una página cargue menos de segundo, el 48% del usuario abandona una página que tarda más de 3 segundos, el 14% de las tiendas online, si la página tarda de encargar, se van, etc. Esto es una anécdota graciosa, ¿no? Que vamos a decir, como en esa época de la vida, ¿no? En la que estás noviando y te pregunta o te dice tu novia barra novio, ¿me quieres? Como tardes más de 5 segundos en responder, esa noche no cambiaste. Pues esto es muy parecido, ¿no? Como tardes mucho en no darle la página web, el usuario se va y compra en otro sitio. Por lo tanto, la parte de WPO para la conversión en una tienda online es muy, muy importante. Luego tenemos el coste de las campañas publicitarias, que esto para cualquier cosa es, si vais a invertir en a Word, el WPO te mejora. ¿Por qué? Pues ahí tenemos una pequeña fórmula de su ranking que dice que su conversión que hace en el nivel de calidad por el CPC máximo, ¿no? Por el coste por clic que tú quieres pagar. ¿Qué pasa? Que si nosotros estamos compitiendo por una palabra clave que queremos estar en su publicidad, ¿no? Y competimos en el mismo pago, por ejemplo, damos 5 céntimos cada vez que alguien pinche por esto. Y si otra persona está ofreciendo también 5 céntimos, va a salir primero el que mejor el nivel de calidad tenga. Y el nivel de calidad lo obtiene a través de WPO y otros parámetros, ¿no? Pero el WPO lo valoran bastante. Por lo tanto, esto puede hacer que nuestras campañas en publicidad bajen los costes, ya que al tener mejor el WPO vamos a salir más arriba y no vamos a necesitar invertir tanto en cada palabra clave. Luego, ya por su consiguiente, los costes de infraestructura, al tener nuestras páginas optimizadas, van a mejorar bastante tanto en el nivel del servidor como en la parte del consumo de ancho de banda, ¿no? Y si tenemos una página web que va rápida y que necesita menos proceso, pues vamos a necesitar menos servidor o menos CPU y menos RAM para que funcione. Y si tenemos una página web optimizada a nivel de imagen, a nivel de CSS, etc., vamos a necesitar menos ancho de banda para ir transcribiéndolo al usuario para que se descargue nuestra página web. Por lo tanto, mejora en ambos puntos, ¿vale? Por eso es tan importante tanto para nuestros costes como para el usuario, como para Google, como para todo. El WPO es casi imprescindible hoy en día para una página web. Luego, aquí vamos a ver unas métricas que hace WebPagetest, ¿vale? Que es una página que te hace una métrica de WPO y de análisis, en la que aquí podemos ver una pequeña fórmula que dice que la métrica realmente es importante para el posicionamiento de la página y lo que mide realmente es la progresión visual. Esto quiere decir que tu página puede tardar 10 segundos en cargarse totalmente, pero a lo mejor empieza a verse a partir de medio segundo o de un segundo. Estas páginas web o estas plantillas que podemos ver en Yulga que te hacen un cargando, ¿no? Un GIF que se ve cargando y cargando y hasta que no termine de cargar la página web. No se muestra entera, eso es muy malo para él, porque lo que quiere tanto Google como el usuario es que empieza a mostrar contenido, empieza a salir ya lo que sea, aunque sea la cabecera. A él no le importa que no haya cargado el footer, porque lo que primero va a ver es la cabecera. Por lo tanto, vamos a tener que ir gustándole las cosas poco a poco. Y esta es una de las fórmulas que hace esta gente para hacer análisis y que Google, aunque no son públicas sus fórmulas, pero es algo muy parecido a lo que ellos usan, ¿no? Para hacer la métrica para su ranking. Aquí podemos ver lo que he dicho, ¿no? Dos pruebas. La azul. Las dos tardan más o menos lo mismo, que son 11 segundos en cargar. ¿Vale? Pues la azul, ¿cómo vemos? No se me escuchan. Tarda 11 segundos, pero a partir del segundo más o menos ya ha cargado casi el 90% de su página web. Sin embargo, la roja tarda 11 segundos también en cargar, pero el 90% de la página web se carga en el segundo 9, 10. Por lo tanto, las dos tardan 10 segundos. ¿Vale? Pero una se empieza a mostrar el contenido casi 100% en el segundo uno y la otra en el segundo 10. El ranking va a ser mucho mejor para la azul que para la roja, aunque las dos tarden exactamente lo mismo en cargar. Para hacer un análisis de nuestro WBO, hay muchas herramientas, pero entre ellas yo recomiendo estas tres. Sobre todo, Google Page Speed Design, que es de Google y hay que hacerle caso, aunque no sea para mí la mejor, pero mide sus 10 puntos y hay que medirlo constantemente con su herramienta. Luego está Pindoo, que es también una herramienta online donde tú haces una métrica a tu página web, se conecta a diferentes servidores, puedes seleccionar el que tú quieras y te hace un análisis previo de qué tarda cada recurso en cargar. Y luego, de lo que he dicho anteriormente, que está WebPacketest, WebPacketest, que es para mí de los mejores, porque te hace una carga tres veces, tú le metes una página web, también puedes seleccionar el servidor donde lo quieres hacer y te hace tres intentos, tres cargas de tu página y te muestra la media de esas tres, cuál es tu nivel de WBO, te hace una visita de imágenes, te hace una serie de casi todo. Y está bastante bien. Para este evento he creado una pequeña página web, simple, he instalado un Joomla con una plantilla gratuita y para que veáis, que tampoco me puse a buscar una plantilla que estuviese estornizada, ni nada, cogí la primera que vi gratuita, la instalé y la probé. Para hacer, vamos a ver un progreso de cuando vamos instalando las cosas, que es lo que vamos viendo. Y aquí lo primero, nada más que he recién instalado Joomla con su plantilla, vemos que en el Petspeed da un 5 de 8 puntos. ¿Vale? Quedaros con este y con la siguiente, vais a ir viendo cómo vais a ir mejorando con él, conforme vamos a ir haciendo mejoras. Luego está el Pindon, que vamos a ver que tiene un tiempo total de carga de 1,20 segundos y que en la página en total pesa 820 kilobytes, que realmente es bastante poco y tiene 59 requests o peticiones. Y luego tenemos el análisis de webpages test, que como vemos arriba nos marca un test muy americano, ¿no? De la A hasta la G me parece que es, por optimización de diferentes recursos, de imágenes, de caché, de fishbyte, etc. Y bastante importante el tema de fishbyte, ¿vale? Aquí se ve aquí, esto es el tiempo de carga del código, digamos, código PHP. Lo que tarda la página web en cargarse el código, ¿no? Lo que a nosotros nos está tirando, lo que es el HTML. Y también esta parte es de las más dificultosas de optimizar, ya que si tienes una mala programación o va a estar algún plugin o alguna extensión que no está muy bien programada, entra en un bucle y aquí se queda, ¿no? Y eso para detectarlo y poder depurarlo bastante complicado. Y puede ser que nuestra página sea muy lenta, pero si este recurso es rápido, es bastante importante de mirar. Y luego tenemos otra que ellos llaman speedindex, ¿vale? Que esto es una métrica que hacen de estos valores, del timo total de carga, del fishbyte y del startrendex, que quiere decir que a partir de 2,9 segundos estamos empezando a ver nuestra página web. No hay que obsesionarse mucho con bajar este valor, pero una optimización buena sería entre 1.500 y 2.500. Más de 2.500 ya quiere decir que tu página tienes que optimizarla a nivel de WP. Bueno, como he dicho, quedaros más o menos con los datos de las tres y vamos a ir viendo cómo va mejorando, ¿no? Bueno, llegamos a la parte del servidor. Servidor cumple una parte fundamental en la optimización, porque si tienes un servidor malo, olvídate de la optimización. Por lo tanto, para tener unas buenas métricas y una buena optimización, yo recomiendo tener más o menos estas características cuando constatéis algún hosting. En el tema de hardware, recomiendo que los procesadores sean Intel E5 o E7, si puede ser, ¿no? Pero normalmente te ofrecen E5 a una velocidad de procesamiento de 3,5 GHz y, sobre todo, que tenga disco duro SSD. Hoy en día eso es imprescindible, ya que la mayoría de las páginas web, sobre todo Yubla y otros CMS, hacen mucha escritura y lectura. Si tenemos un SSD que esto lo mejora bastante, vamos a mejorar mucho el tiempo de carga. Porque cuando activamos la caché, Yubla empieza a escribir, crear ficheros, leerlos y esto, en los discos antiguos, tardaba mucho más que ahora. Hemos podido haber, ha habido un avance del SSD bastante importante, tanto para máquinas físicas como para máquinas de servidores y de páginas web. Por lo tanto, el SSD tiene un buen procesador imprescindible cuando contratáis algún hosting. Luego, el centro de datos en España. Esto es súper importante y muchos dicen que no importa, ¿no? Y que el centro de datos, ¿qué más da que esté fuera? Cuanto más cerca tengamos nuestro centro de datos, que va a ser donde está alojado nuestro servidor, ¿no? Donde tengamos nuestro servidor para mostrarse a nuestro público final, mejor. Porque si nuestro usuario es de España, la petición va a ser directamente, seguramente, a Madrid. Sin embargo, si tenemos un servidor en Estados Unidos, nada más que por la latencia de conexión, vamos a perder muchísimo. Por ejemplo, la conocida en España, telefónica, aunque ayer estuviese caída, pero bueno. Y hasta el honor tiene entre 2 y 5 milisegundos de respuesta de hacer una petición. Si nos vamos a Estados Unidos, tiene entre 30 y 50 milisegundos, que parece poco. Pero cuando hace 100 requests, hay un cambio de velocidad de 5 segundos de diferencia. Por lo tanto, que esté cerca de donde está nuestro usuario final es muy importante. Y bueno, la calidad de que sea del centro de datos, que tenga una calidad de estabilidad de 10,3 superior, mejor, ¿no? Eso quiere decir que es un centro de datos bueno, que no se va a caer y que va a tener una estabilidad y un uptime de 99,9999. Luego, la CDN para visitas extranjeras. Para visitas extranjeras, no para… Mucha gente me pregunta y me dice que va a estar una CDN y yo le pregunto, bueno, ¿tu tráfico dónde es? De España. ¿Y para qué coño quieres una CDN? La CDN vale para si tienes tráfico de fuera de tu centro de datos, como hemos dicho, ¿no? Porque lo que te hace la CDN es que si tú tienes mi página en España y me consultan de Sudamérica, ¿vale? Ahí está bien, porque tienes tu CDN y los recursos tácticos, como solo CSS, Javascript, imagen, etcétera, te lo va a escupir del servidor más cercano. Pero si lo tienes en España, no te vale para nada. Entonces, CDN importante si tenemos tráfico de fuera y no un 1%. No me interesa, pero si estamos más de un 20, un 30, un 40, sería importante o interesante ponerlo. ¿Vale? El software también es imprescindible, ¿no? Que la configuración, como por ejemplo nuestros servidores están optimizados 100% para Yula y para otros CMS, ¿no? Pero para Yula uno de ellos, la compatibilidad con el último sistema, tanto PHP 7 como MySQL 5.6 y demás, y que se vaya actualizando constantemente, ya que todas las últimas versiones garantizan también tanto seguridad como velocidad. Y hemos podido ver, ¿no? Que en PHP 7 ha habido un incremento de velocidad con respecto a PHP 5 brutal. Por lo tanto, si tenéis un servidor que tiene PHP 5 y no actualizad, virad de ahí porque eso no merece la pena. Sistema de caché basado en RAM como mencaché, apc, opcaché, barmi. Eso para un sistema de caché es imprescindible porque lo más rápido que hay en lectura, más que el SSD, la RAM. La RAM es lo más rápido que hay. Y si tenemos un sistema de caché en RAM, es lo mejor que hay para tu página web. Por lo tanto, que tenga un sistema de caché que se pueda implementar fácilmente con tu Yula es imprescindible. Bueno, luego la virtualización y aislamiento de clientes y de servidores, ¿no? Como puede ser el Cloud Linux. Esto lo hace por si tenemos un hosting compartido, que tenemos en el mismo servidor, ¿no? Tenemos muchos dominios de diferentes clientes. Si no están aislados y un cliente, digamos, que puede ser ruidoso, ¿no? Que al tío le gusta hacer spam, le gusta empezar a hacer cosas que no son muy buenas y sobrecargar el servidor. Todo lo demás se joroba. Al tener ese servidor yo, porque a mí me va lenta, porque un tío esté haciendo algo que es indebil, a mí no me debería preocupar. Por eso el aislamiento es súper importante. Y tenéis que ver que, aunque el hosting compartido esté aislado, paga vuestros recursos. Para que si hay alguien que está haciendo algo indebidamente, no mejora ver mi página web, se mejora ver solo y ya está. Luego, medidas anti-hack y ataque. Realmente por este tipo de cosas, ¿no? Si hay un tío que le atacan y sobrecargan el servidor, tener en nosotras nuestras medidas anti-hack para que esto no pase. Va a mejorar nuestro WPO, ¿no? Porque nunca vamos a tener caídas ni pérdidas y, bueno, por seguridad, ya que os digo. Bueno, tener actualizado las extensiones, fluye en plantillas, imprescindible. Ya no solo por seguridad, sino también por velocidad, como digo. Todo tenerlo actualizado es bastante importante, siempre que sea estable. Y tenerlo actualizado va a mejorar tanto en seguridad como en velocidad. Optimizar bases de datos, instalar sistemas de caché y, en definitiva, tener actualizado vuestro Yubla y vuestras extensiones. Y utilizar las necesarias. Tampoco hay que empezar a utilizar cualquier cosa, empezar a instalar una extensión. ¿Por qué necesitáis meterle el código de Google Analytics? También lo podéis hacer el mismo código. Empezar a instalar extensiones que luego va a sobrecargar de código y va a hacer que vuestra página tarde de más. Bueno, para hacer el siguiente, antes de empezar, ya vamos a empezar a optimizar. Habría que hacer un profile, ¿no? Lo que es una... Hay que empezar a investigar en la página web cómo funciona, ¿no? Y dónde tiene su file. Pues Yubla tiene su propio profile, se llama Yubla de Google Console, ¿no? Donde cuando lo activamos, pues podemos ver ahí todas las peticiones, los segundos, las consultas que hace, etcétera. Y desde aquí podemos ver bastante rápido y de forma intuitiva de que es lo que nos está fallando. Si es una extensión, si es una consulta SQL, etcétera. Y puede depurarla. Y luego tenemos otra extensión, aparte de si es terminal S, se llama Xdebug, donde nos va a decir un poco más caico, pero te lo va diciendo cada petición lo que va haciendo, ¿vale? Y también podemos ver y depurar fallas de código. PHP 7 es imprescindible. Como he dicho, a partir de la versión 3.5 de Yubla ya es compatible PHP 7, incluso Yubla ya te lo recomienda. Aquí te dice, oye, colega, que no te has instalado el PHP 7, activalo porque es mucho más rápido, ¿no? Nosotros utilizamos, por ejemplo, Pless o Cpanet. En ambos es muy fácil cambiar de un sistema a otro. Y lo digo porque puedes probar. Hay sistemas o extensión a lo mejor que no son compatibles con PHP 7, pero si lo tienes en un simple botón, puedes probar, ver que todo funciona, dejarlo ahí, que no, vuelves a 3 y punto. Bueno, nada más que alistar el PHP 7, he hecho un ping-dong y como vemos, ha sido un bajado de 1,2 segundos, si os acordáis, a 960 mil de segundos. El PHP 7 mejora mucho la velocidad, solo he hecho eso, nada más. Continuamos. ¿Otimizar la base de datos? Importantísimo. Está los dos tipos de motores para MySQL, ¿no? MySQL y NoDB. Por el tema de complejidad, no voy a decir quién es mejor, quién es peor, porque por esto es una guerra, ¿no? Pero a cada uno le gustará más uno que otro. También la estructura que ponte para su página web. Yula es compatible con ambos, pero MySQL es mucho más rápido y NoDB es más compleja, tiene una complejidad mayor a explorar antas fallos y demás, ¿no? Y por ello hace que MySQL sea más rápido a la hora de la lectura, a la hora de los sales, ¿vale? Y como realmente Yula lo que mayormente hace son sales, 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 y las partes de actualización son pocas, es recomendable pasar a MySQL todo nuestro motor. Y luego, por ejemplo, hay una excesión llamada AlminTool, donde te optimiza la base de datos, no va a quedar los botones, no es si te estás haciendo nada. Y te borra incluso las sesiones que puedas tener en base de datos. Así, aligeramos nuestra base de datos, que eso también es muy importante para que luego las consultas no te arrepienten hacerse. Activar la caché. Yula ya, por defecto, ya lleva dos tipos de caché, ¿no? Incluso ya podemos activar la caché en fichero o la caché en mencaché, que es lo que he dicho antes, que está en RAM. Si hay en mencaché, porque nuestro salió a lo que soporta mejor. Y además de eso tiene dos sistemas, que son la conservacional y la progresiva. La conservacional es la normal, ¿no? La que nosotros activamos la caché y si no caché a nuestra página web. Luego la progresiva es un nivel superior, pero hay que tener en cuenta que si nuestra página web es muy gruesa, muy amplia, no va a crear muchísimos ficheros. Porque por cada usuario se va a crear un fichero para ficharse directamente para él. No va a crear una infinidad de ficheros. Si tenemos una página web pequeñita, es recomendable, pero si tenemos una página web muy grande, no recomiendo mejor la otra. Y luego tenemos otros sistemas de extensiones como hot caché, caché control, speed caché, etcétera, que aparte de cachearte te da opciones de si quieres excluir alguna URL, si quieres excluir cualquier cosa, etcétera, que te haga un control mayor de nuestra caché. Luego habilitar la compresión GeoCypto, también bastante imprescindible. Incluso Yula también lo trae, ¿no? Con un simple botón le damos a que sí y ya no lo activa. Y lo que nos está haciendo realmente es meter ese código en el HT Access. ¿Vale? También lo podemos meter de forma manual, pero no tiene sentido ya que con un botón lo hacemos. Lo único que necesitamos tener es el mod de flat e instalar nuestro servidor. Esto casi todo el servidor lo tiene. Y si un servidor no tiene el mod de flat activado, os va a ir de ese hosting porque es súper arcaigo. Especificar caché del navegador es prácticamente parecido a lo anterior, pero te mete estas reglas. ¿Vale? Y esto sí hay que meterlo manualmente. En el HT Access todo este tipo de reglas donde nos va diciendo que a cada usuario en su navegador vaya cacheando todos estos recursos, ¿no? Y le podemos ir poniendo un tiempo de expiración porque cachee las imágenes, cachee los CSS, las fuentes, etcétera. ¿Qué va a hacer que eso? Que cuando tú lo cacheas en tu navegador la petición no va a hacer servidor, te va a hacer a ti mismo y va a ser mucho más rápido de cargar. ¿Vale? Y es nada más que tener activo el mod de spirit en el servidor y meter estas reglas en el HT Access. Bueno, otra gráfica de PHP 7 más cachee, más GCP, más experience. Hemos pasado de 50 y pico, estaba en rojo, a 68. Ya vemos que vamos mejorando poco a poco nuestro PHP. Y luego la parte fundamental que yo veo que es súper fácil, antes era más complicado, es desde que Google sacó su módulo ModPatchSpeed de Google, ¿no? Eso ya ha mejorado y ha ayudado a todo el mundo a hacerlo. Al instalar esto a nivel de servidor, porque esto no se instala en Google, a nivel de vuestro servidor, vamos a mejorar todos estos parámetros y mucho más, ¿vale? No vamos a tener que estar optimizando las imágenes manualmente, la va a hacer solo, la va a mantener en cache, va a comprimir los CSS, va a comprimir los JS, va a hacer una serie de optimizaciones para pasar su propio test. Por lo tanto, hay garantía y funciona muy bien. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado hace poco un plugin para PES, ¿vale? Donde sencillamente el usuario debe activar, se instala el mod para su página web y ya te hacen todo esto. Y tenemos una pequeña configuración donde si queremos excluir alguna URL, etc. Pero no tenemos que tener nociones de programación, ni de servidor, ni de consola, y nada más. Nosotros te vamos a instalar y te hace todo este tipo de cosas. ¿Lo hace todo o puede excluir cositas...? ¿Lo hace todo? No nos hemos querido meter en mucha configuración porque el usuario final realmente no tiene muchos conocimientos y te hace todo, pero tú, por ejemplo, aquí puedes decir, quiero que la imagen me la optimice el 80%, el 90%. Nosotros optimizamos algunos recursos que convierte calidad, que se ve bien y que comprime de verdad. Pero esa acción no se la damos. Tú ya si quieres hacerlo, ya eres administrador de sistemas, perfectamente autorizado, ya configuras tú. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos una pequeña configuración, pero eso al final a lo mejor no llega a mentirse a saber estar aquí para ello. Pero sí puedes hacer con el Modpack, si tienes idea de ese tema, puedes hacer cualquier cosa. Al activarlo, pues fijaros, ya estamos en verde con un 91%. Esto lo dicen todos, ¿no? Y lo de eliminar el JavaScript, que es lo que es la visualización, eso ya es que eso lo mete ahí Google, pero eso casi ninguna página lo hace y es muy complicado. Sin hacer nada más. Alternativa, si no tenemos esta opción, pues tenemos varias, ¿no? La extensión jhc optimice, que lo que te hace es modificar HTML, CSS, JS y demás, y por lo que te hace el PHP, te lo optimiza, te lo comprime en una sola línea, te lo mete todo en un solo fichero, etc. Luego tenemos otra para optimizar imágenes, que está el Resmooshit, que yo utilizo mucho, que no es una extensión en sí, es una página web, donde tú subes tu imagen y te la optimiza. Y te la optimiza bastante bien y sin perder calidad. No hay ninguna extensión para Resmooshit. Para otras CMS sí lo hay. Y yo invito aquí a la comunidad a que tiene su propia API, es bastante sencillo de utilizar su API, a que, coño, vamos a hacer una extensión para Yula, que no tengamos que estar subiendo imágenes y subirlas, directamente nos lea todas las imágenes dentro de Yula, se conecta a la API, empieza a hacer las peticiones, se las descarga y las haga. Y luego tenemos otra extensión, se llama Imagen Reciples, que es una extensión en sí, pero para mí no te lo optimiza tanto como te puede optimizar el Resmooshit. Y por último tenemos una extensión de LLFJ Lazy Load, que esto lo que te hace, que también, como lo vimos anteriormente aquí, también te lo hace el modo Pagespeed, que es un Lazy Load, una carga pereciosa de nuestros recursos, para qué vamos a mostrar todas las imágenes si el usuario no la está viendo. Solo le vamos a mostrar lo que está viendo. Si veo la página y accedo, voy a ver esta imagen, solo voy a cargar esta, esta que está en el footer, para que la quiero cargar. Cuando baje, entonces la cargo. Esto hace que no sobrecargue tanto el servidor y que su tiempo de respuesta sea mucho mejor. Bueno, todos estos parámetros son los que hace el JHSC Optimize, tanto gratuito como pro. Gratuito ya vemos que hace un montón de cosas, el pro a la que van a optimizar imágenes, etcétera, etcétera. El Pagespeed final, después de la instalación de todo, como vemos, hemos subido a un 93%. Eso lo quedaría meter ese JHS en el footer y meter todo el CSS en línea para pasar ese punto. Pero bueno, ya os digo yo que a partir de 85 puntos que están verdes es suficiente. Tampoco hay que obsesionarse con estas métricas porque son... Llegar al 100%, hacerle un T a Google y ni ellos llegan. Así que esto sería absolutamente nada. El Pindon, como vemos, hemos pasado de 1,2 segundos a 665 milisegundos. Casi la mitad. Y el tamaño de la página también lo hemos reducido. Y como vemos, el Pagespeed final está todo en A. Y lo que decía anteriormente, el Speed Index entre 1.500 y 2.500. Perfecto. Hemos tenido una optimización bastante buena. Voy a hablar un poquito rápido porque me queda tiempo de CDN, DomainSharing y HTTP2, la diferencia. Bueno, CDN, lo que he dicho anteriormente, lo que te hace, te duplica todos los recursos y te lo vas cumpliendo desde el servidor más cercano. DomainSharing se utilizaba mucho antiguamente porque lo que te hacía era que tú cuando te conectas con un navegador hace cuatro peticiones simultáneas, ahora hace ocho. Y lo que te hacía es que te hacía subdominio y, claro, hacía ocho por cada subdominio, pues así aumentaba y en vez de hacer ocho podía hacer treinta y dos peticiones simultáneas. Por eso se utilizaba mucho el DomainSharing. Pero ya esto ha perdido sentido porque el HTTP2 no hace falta porque lo que te hace es una conexión y la misma conexión se descarga todos los recursos y cierra conexión y no hace una conexión por cada petición. Por lo tanto, lo mejor de todo es el HTTP2 y si tenéis tráfico externo, CDN. Y por último, ya muy rápido, el AMP. Una cosa que Google se ha sacado de la manga y ha dicho, venga, ahora AMP para los móviles para que joder a todos los programadores otra vez. Y, bueno, sí, hay que buscar el trabajo y otros que le fastidia el trabajo. Pero sí, cosa suya y lo que te hacen realmente es un contenido de HTML ampliado con sus parámetros, sus propiedades, una biblioteca de JS y una caché interna que se replica por todos sus servidores. Y bueno, que veáis que hay una extensión para Google que se llama WAM, ¿vale? Que solo instalándola y activándola pues ya tenemos AMP para nuestras páginas. Esto realmente es para el tipo de periódicos digitales tipo de contenido. Esto no es por una tienda virtual porque no tiene sentido quitarle toda la imagen y todos los tiros para que no se vea. Esto tiene sentido para una lectura que se empieza a ver y empiezas a leer contenido y solo te interesa realmente el texto y no además. Y bueno, esto es todo. ¿Tenéis alguna pregunta? No. Bueno, es una pregunta de una dondilla. Cuando has hablado de JCH decías que no se podía optimizar las imágenes que no existía nada para Joomla o que... No, que JCH, ¿dices? JCH, la versión PRO, sí, optimiza imágenes, pero la versión PRO, no la gratuita. Lo que estaba diciendo es de Resmusit, que es una aplicación web que no tiene una propia extensión para hacerlo, ¿vale? porque tiene su propia API y la verdad es que es muy sencilla trabajar con la API y hay muchas extensiones para otros CMS pero para Joomla específicamente. Gracias. Nada. Te llevo un poquillo a la contraria. Creo que eBay sí que está ahora aplicando AMP como prueba en alguno de sus productos o de secciones. Creo que le están viendo quizá las ventajas que estaban aplicando al principio. No sé por dónde irán ahora mismo pero nosotros lo estuvimos estudiando con Magento y vimos que había una referencia lo que pasa que creímos que era mucho riesgo para la implementación que era. Claro, es lo que digo, realmente la AMP para texto, para una tienda virtual sí, sí, sí. Yo creo que la tendencia incluso Google lo va a hacer, ¿no? Porque lo que te quiere hacer es que le cargue todo el usuario más rápido, sea con AMP o sea con lo que sea y si es solo con su herramienta mejor. Pero yo no lo veo en mucho sentido. Si quieres ver imágenes, quieres ver algún recurso que te estás robando muchas cosas. Sí, eso es uno de los problemas. Los recursos. No vale, mira. no te levanta, ¿eh? No se levanta, colega. Estaba durmiendo, sí. Se ha despertado en la última. No sé, no sé si me equivoco, pero, a lo mejor sí, pero no sé si Aníbal, ¿Aníbal? Estaba de pie. ¿Estaba durmiendo? Creo que tenía, ¿no tenía una extensión para optimización de imágenes? ¿El Adaptive Images? No sé cómo se llama. Espérate, te paso el estilo y dices cómo se llama. ¡No! 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 Adaptive Images. ¿Y con qué lo, con qué, ¿qué haces? O sea, ¿con qué lo comprimes? ¿La desimágenes? ¿Te conectas a alguna pie externa, la haces tú mismo, te haces con un escriben, shell que te lo comprime? No, no, comprimir, digamos, hace una compresión estándar a la del 80%. Lo que hace, depende del tamaño de la pantalla de móvil o de tableta, genera las versiones de la misma imagen. Sí, te genera como miniaturas, ¿no? Para cada resolución, que no te comprime en sí la imagen, que lo que te hace es te la reescalas para acá. Y si es necesario, también le agrega el CDN para que lo descargue de remontamiento. Sí, muy interesante. No la conocí. La próxima va. ¿Cómo me pasa la suscripción? ¿Algo más? Montillo el micro. Montillo el micro, el micro y ágate. Nos has comentado que a la hora de meter el código de UBA que te da UBEN Analytics, es mejor meterlo de forma nativa. Pero la plantilla, por ejemplo, GX3, ¿tiene alguna opción de meterla nativa? ¿De Ushaper? Pues la plantilla no sé. Yo cuando me refiero a nativa, que abra el código y lo meta. Porque yo para hacerlo he tenido que descargarme un plugin que se llama Redirection o Login para poder meterla. Sí, posiblemente. Hay algunas plantillas que le dan más opciones. Algunos te dan de cachilletas, pero lo que me refiero directamente es eso, que si eres tiene opción de programación, lógicamente, si no, no. Que abra el ficheo de la plantilla y metas en el footer y la carga hacia el analítico. Para evitar, no, eso, la encarga de los demás. Porque si lo hace ya la plantilla, no tiene peor, ¿no? Si ya encima lo hace la plantilla y encima la extensión, pues está duplicando el recurso. En la configuración de la caché no has hablado del plugin que trae Yumna del Pace Caché. Entonces, no sé si esto no cabe en la configuración por el módulo Pace Speed de Google y la configuración de la progresiva o que trae Yumna o... Sí, sí, no entra en conflicto una cosa con la otra del Pace Speed. El Pace Speed de Google te va a cachear los recursos estáticos que son las imágenes, los JS y demás, pero luego tú te vas a cachear todo el código. O sea, te va a hacer que tu página Pace Speed sea hecho tímido. Por lo tanto, no hay confusión, no pasa nada. Puedes tener la duda activa y tendrías mejor resultado. ¿Alguna preguntilla más? ¿O continuamos con la siguiente ponencia? Bueno, pues un aplauso. Gracias.